Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un abrazo muy especial para todos ustedes, los amantes del fútbol aficionado, seguidores de las redes sociales de la Liga Antioqueña de Fútbol, comenzamos a partir de este momento, Zona Lab, el programa oficial de la Liga Antioqueña de Fútbol, que se transmite todos los jueves en las horas de la mañana con un invitado muy especial. Y con las noticias que tienen que ver con la Liga Antioqueña de Fútbol, todas sus actividades y todo el personal técnico y profesional que siempre está con ustedes acá para llevarles un espacio de mucha creatividad y de mucha información. El saludo para Gustavo Vaquero, el director de la Oficina de Comunicaciones de la Liga Antioqueña de Fútbol, quien hace la producción, y también para todo el comité ejecutivo en cabeza de John Bernardo Ochoa, nuestro presidente, a Juan Manuel Gómez, nuestro director ejecutivo, y a Johan Molina, el director deportivo. Vamos a comenzar nuestro espacio de Zona Lab, hoy, 17 de junio del año 2021, saludando a nuestro compañero Gustavo Vaquero, a quien le voy a dar el honor de saludar al personaje que en instantes vamos a integrar a esta transmisión directamente desde el municipio de Turbo. Gustavo, buenos días, ¿cómo está? Giovanni, buenos días, muy contento de nuevo programa, estoy aquí en las instalaciones de la Liga Antioqueña de Fútbol, emisión 43, ahí vamos sumando más programas de este espacio informativo de Google Aficionado Antioqueño, saludos a las personas que se van conectando de a poco en esta emisión en vivo, y por supuesto a toda la familia de la Liga Antioqueña de Fútbol, funcionarios, jugadores, clubes, deportistas, etc. Eso ya lo dijo el de Lugado Antioqueño. La descentralización, la descentralización que siempre hemos querido tener en la Liga Antioqueña de Fútbol, y de esa tarea de descentralizar nuestra empresa futbolera, pues hombre, tenemos un invitado desde el municipio de Turbo, en el Urabá Antioqueño. Adelante Gustavo, con el personaje ya lo vamos a integrar. Pedro Pablo Palacio Moreno, representante legal, fundador y director técnico del Club Naborada Junior, Pedro, bienvenido a Sonarán, muy contento de tenerlo acá, como se encuentra ahora. Bien, gracias a Dios, gracias a Dios muy bien, Gustavo, gracias por la invitación, contento, contento de cada día estar haciendo lo que más nos gusta, ¿no? Dedicarle espacio a esta juventud y poderlo potenciar en este bonito deporte que es el fútbol. Pedro, como decimos en Colombia, Pedro Pablo, con el saludo muy especial, madrugaditos para un terreno de juego a laborar con los deportistas. Sí, 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 claro, hoy estamos acá observando un partido de la categoría de sus diecisiete entre el Club Filipense y el Club Naborada Junior del municipio de Turbo. Sí, clásico de Turbo. Ya empezó la liga en Urabá, también en Bajo Cauca y en Medellín, muy contentos por esta reactivación, después del 2020 muy complicado. Y cuéntanos, Pedro, ¿cuántas categorías para este 2021? Bueno, a Dios gracias tuvimos la posibilidad de inscribir las seis categorías que se postularon para el torneo de este año. Tenemos las sub nueve, las sub once, las sub doce, las sub trece, las sub quince y las sub diecisiete. Las seis que la liga postuló, pues el Club Urabá Junior tuvo la posibilidad de inscribirlas todas, gracias a Dios. ¿Hace cuánto nació el Club Deportivo Nuevo Urabá Junior para el Departamento de Antioquia, Pedro Pablo? Bueno, hay que hacer la precisión de que uno de los clubes más antiguos de Turbo y de la zona Urabá es el Club Urabá Junior. Sí, de hecho en la monografía de Turbo se consigue pues en el nombre. Ya por allá en el año 2000 y algo, llego yo al club y le doy el toque pues de Nuevo Urabá Junior y comienzo pues a trabajar con él. Pero el club, uno de los clubes más antiguos de Turbo y la zona Urabá es el Club Nuevo Urabá Junior. Bueno, ¿y desde cuándo se fundaron y qué canchas? ¿Cómo ha sido esta historia, este proceso? Porque sé que es amplio y bueno, ya se ha crecido, ha dado su punto ya. Sí, el club cuenta pues el historiador Fernando Kidd en la monografía de Turbo que hubo fundado por allá en los años 70, que era denominado primero como PCC o Los Acuáticos más bien, y que incluso en sus inicios tuvo jugadores extranjeros jugando acá en ese club. Hoy no los puedo tener yo tan fácilmente, pero sí cuenta Don Fernando Kidd, la gente de Turbo pues que conoce más, los hermanos Olier, quienes hoy son dueños del Club Palma Azul, de que en la fundación del club tuvo la posibilidad de tener jugadores extranjeros participando en los diferentes torneos que se realizaban en la zona Urabá. Ya, cuando usted toma las riendas del nuevo Urabá Junior, ¿cómo lo encuentra y cómo lo potencializa para ser el club que es hoy en Turbo? Bueno, las condiciones realmente, modestia aparte, eran bastante precarias, solamente había voluntad, había un señor que era guardián que se llamaba Caldas o se llama, que estaba al frente, había un señor que en paz descanse que incluso murió ahí en la ciudad de Medellín, dirigiendo un equipo de Cúcuta, Gerson Rovira, que estaba el profesor Evelio, pero había muchas dificultades y pasaron muchos presidentes y bueno, en una de esas mucha gente al no ver los frutos inmediatos se fueron retirando. Yo estaba en ese instante en la licenciatura de Educación Física en la Universidad de Antioquia con los consejos brindados por Hernán González Londoño. Me fui introduciendo pues en el proceso, fui potencializando el proceso y hoy gracias a Dios es uno de los clubes emblemáticos de Turbo y de la zona obrata. Aparte pues de la tradición y el recorrido, por lo menos desde que está la liga, ya nos contaron ustedes antes también, se han conseguido títulos, también se han acompañado todos estos años de trabajo con trofeos, con títulos, con campeonatos, háblenos de ellos, Pedro. Bueno, modestia aparte, hoy podríamos decir que en el municipio de Turbo es el único club que ha podido lograr títulos importantes desde la llegada de la liga. Pues obviamente que los torneos que hoy nos mueven y son los más importantes son los torneos descentralizados de la liga antioqueña. Hemos sido el único club que ha salido campeón en varias ocasiones y creo que este año no será la excepción. Tenemos seis categorías y aspiramos por lo menos coronar dos o tres campeonas o una, a lo que Dios nos permita, pero bueno, siempre tenemos el anhelo de estar ahí en los primeros lugares. ¿Nos recuerda, Pedro, cuántos deportistas actualmente tiene el club y cuántos instructores, directores técnicos, preparadores físicos cuentan en este momento? Bueno, nuevamente reitero, gracias a Dios tenemos el club con más niños en el municipio de Turbo, tenemos alrededor de 600 niños, tenemos todas las categorías desde Párvulo hasta los 17. A medida vamos surtiendo las selecciones, ahora con los grupos de primera C, también le estamos haciendo nuestros aportes. Tenemos ocho entrenadores que están trabajando con nosotros y se distribuyen desde los entrenamientos de entrenadores y aparte de la preparación física. Tenemos el apoyo del Inder que nos brinda el acompañamiento con psicólogas. Y estamos ahí, estamos ahí avanzando, Giovanni, no es fácil, la verdad que no es fácil, pero estamos ahí dándole, intentando potencializar lo que tenemos y sacarle el mejor provecho a esta juventud. 600 deportistas es una cifra muy importante y me llama la atención porque venimos de un año muy duro, de mucha decepción. ¿Usted mantuvo una base durante los años de pandemia, los entrenos durante los días de pandemia, o son jugadores casi todos nuevos que han llegado este año? ¿Cómo fue ese proceso? Siempre se mantuvo una base y anotando pues de que algunos entrenadores que estaban con nosotros se retiraron y algunos jugadores se fueron con ellos, pero los jóvenes y niños de Turbo no desechan la posibilidad de ingresar a las filas del Urabá Junior y siempre hemos contado pues con esa exposición y por eso tenemos ese gran número de jugadores y día a día, cada día, siguen ganando mejores jugadores, mejores deportistas y van a engrosar de nuestra fila. Bueno, yo quería preguntarle, Pedro Pablo, en el tema que está observando usted en este momento, ¿cómo va el partido? Bueno, las noticias en el día de hoy no son buenas. Pierdo con mi gran amigo, mi club, mi aliado, el club filipense, estamos perdiendo tres goles por cero, pero este fútbol nos enseña eso, ¿no? A perder y a ganar y asimilarlo de la mejor manera, ¿sí? Estamos tranquilos, estamos perdiendo, es la segunda, incluso entre otras cosas, la segunda derrota en el inicio de la liga de este año, pero bueno, la idea es seguir trabajando y seguir proyectando los jugadores. Hablando de proyección, empiece a seleccionar esos nombres importantes que ya han, jugadores que se han borrado de su cruz, ya se han hecho un nombre en jugo profesional. Bueno, es importante saber que Luis Mena, Yami Cuesta, Luis Vélez, y en esos momentos, digamos, los de efervescencia, con esas noticias tan agradables que recibimos ayer, Gerson Mosquera, Gerson Mosquera fue campeón con Uraínos de Polifútbol, fue campeón de liga, y hoy creo que está dando ya el salto al fútbol europeo, y eso es lo que nos motiva para seguir trabajando. Cuando los resultados quedan aparte, lo importante es poder potencializar a esos jóvenes y seguirles brindando un espacio diferente para que puedan sacar adelante su familia. A propósito de este jugador de Atlético Nacional que salió de Nuevo Urabá Junior y que prontamente estará en el fútbol del exterior, vamos a estar hablando de integrantes de Nuevo Urabá Junior que se han presentado a diferentes selecciones de Antioquia. Gustavo, porque vamos a comenzar con las primeras noticias de selecciones antiepuellas de fútbol. ¿Cuáles noticias tenemos de selección Antioquia? Bueno, yo sé que Urabá Junior ha mandado a la peduría, no sé si en los actuales ha quedado alguno, pero se han tenido muchos jugadores de Urabá, y precisamente esos deportistas se están preparando con dos categorías, hablamos de selecciones de hombres, que son los dos próximos desafíos. El 20 de junio, es decir, en unos par de días, estará nuestra juvenil de hombres, categoría 2003, en la fase semifinal del torneo nacional. Segundo escalón, en búsqueda del título, es una categoría que exige a la selección ser campeona, esperemos que tenga el mejor rendimiento en este zonal. Y el 27 de junio, es decir, en 10 días, estaremos con la fase final de la selección antioquia prejuvenil, categoría 2005, será en Bucaramanga, último paso que tendrá nuestra selección en búsqueda del título, la estrella 109, y este equipo que lo dirige, perdón, Juan Carlos Ramírez, tiene mucha expectativa para quedar campeón. Pedro Pablo, ¿qué nombre recuerda usted de nuevo Urabá Junior de jugadores para selección antioquia en diferentes categorías? Uno que dio mucho, dio mucho de qué hablar, Luis Vélez, Luis Vélez, fue un jugador que, yo no recuerdo, no alcanzó títulos con selección antioquia, fue goleador, y ahí pues, en el trabajo con Envigado Fútbol Club, Luis Vélez fue jugador de selección antioquia. Por ahí se me escapan algunos otros, pero siempre Urabá Junior ha tenido en esos diferentes procesos, diferentes jugadores que, gracias a Dios, han podido engrosar las filas de los diferentes seleccionados del departamento de Antioquia. Tengo entendido que Urabá Junior tiene un convenio con Boyacá Chico, ¿es esto cierto? ¿Cómo ha sido esa relación con el equipo Boyacá? Bueno, siempre hemos tenido esa buena relación con el Boyacá Chico, Eduardo, hemos manejado muy buenas relaciones, hoy por hoy no estamos como tan ligados porque, pues, ese tipo de la pandemia nos alejó un poco, ¿sí? Pero Urabá Junior siempre ha tenido, digamos, las relaciones importantes con todos los clubes importantes del país, valga la redundancia, ¿sí? Y el de especial, pues, el Boyacá Chico y el Envigado Fútbol Club en su momento, cuando el difunto Gustavo Pegui estaba vivo. Claro. Al fondo, usted no lo está observando, pero nosotros sí, hay una persona con una camioneta desde la Selección Colombia, que a propósito va a jugar hoy en las horas de la tarde ante la Selección de Venezuela por la Copa América. Y quería, Gustavo, que complementáramos un poquitico el tema de esos futbolistas que han llamado a Selección Colombia que han hecho parte de la Liga Antepeña de Fútbol en formato departamentales. Claro que sí, son seis chicos para la Selección Colombia a sus 17 hombres, esto es un micro ciclo como preparación al campeonato sudamericano a un fecha por definirse. Estarán concentrados en Barranquilla durante este resto de mes y le entrego los nombres puntuales. De Atlético Nacional hay dos convocados, Juan José Arias y Yonel Merzolís, de estudiantil está Jonathan Restrepo de Independiente de Miguel Ángel González, con Esteban Cortés del Migrado Fútbol Club, jugador de nuestra Selección Antioquia Juvenil, y Cristian Yesid Olguín, este es portero del equipo Leones. De estos seis jugadores, además le he puesto que cinco son antioqueños, es un aporte importante que haremos a la Selección Colombia a sus 17. Pedro Pablo, estamos en la época de volver a surtir el fútbol colombiano con jugadores de Urabá como de Notoro, con Luis Carlos Perea, Giovanni Scassiani, Carlos Castro, Camilo Zunga, etcétera, etcétera, etcétera. De Urabá de pronto, en Turbo está el tema un poco complicado, hay que ser realista, nos duele decirlo, nuestros jóvenes no están como realmente quisiéramos, el material está, pero los jóvenes quieren estar en otro cuento, pero estamos luchando para eso, no sé del resto de la zona, pero en Turbo el tema está un tanto complicado, precisamente la semana pasada alguien por Facebook escribió esa misma pregunta y ahí se despacharon todas las personas que conocen el fútbol y yo siempre he dicho, siempre le he dicho y aprovecho este espacio para decirlo, el día que en Turbo y en Urabá querramos cambiar la base de la economía, lo podemos hacer a través del deporte y el fútbol debe ser uno de ellos, ese es mi propósito, ese es mi anhelo, pero las cosas hoy por hoy, digamos, hablando de Turbo no están como quisiéramos, pero bueno, seguimos trabajando para eso, seguimos trabajando y ante esta situación o como alternativa pues también del club, ha contado con jugadores de afuera, cuenta con Casa Hogar, ¿cómo es este tema con jugadores que vienen de otros municipios o departamentos? Bueno, yo, Eurad Junior, aún no hemos implementado el tema de Casa Hogar, yo sé que en el preciso momento que yo necesite ubicar un jugador que venga a otro departamento, cuento con mi club, como te decía, mi club aliado filipense, pero sí, hay otros clubes que sí lo han hecho y están dando su resultado porque ante la negativa de algunos jugadores de Turbo que no quieren, algunos jóvenes que están pensando en otras cosas, hay que llegar a esos extremos de traer jugadores de otro lado porque resulta muy paradójico de que la cuna, la meca de fútbol de Antioquia que es Turbo y Urabá tenga que traer jugadores, pero lo estamos haciendo hasta que nuestros jóvenes entiendan que es un espacio que es para ellos y que lo deben de aprovechar. Claro, porque es una zona comilla de explotación de buenos deportistas, no cabe la menor duda, los brota la tierra, lo que pasa es que sí, hay que orientarlos de una muy buena manera. De fútbol sala y fútbol playa que tenemos Gustavo en cuanto a noticias. Vamos a empezar con la de fútbol playa, después la de fútbol sala la integraremos con un tema intermunicipal. De fútbol playa en la selección Colombia de mayores jugará las eliminatorias en Brasil, camino al mundial de Rusia, mundial de fútbol playa de Rusia. Y lo que nos cena de orgullo es que tenemos seis jugadores convocados de nuestra liga, de nuestro departamento de Antioquia. Cinco de ellos del club Antioquia Bichoker que tiene alias con la 25 Sport, Eduardo López, Juan Fernando Osa, Alejandro Pintero, Barrio, el cual es que es el representante del club Inder Giratota. Cabe además de decir Giovanni que el cuerpo técnico en la cabeza de Santiago Alçate es toda Antioquia. Mucho aporte, mucho aporte de nuestro departamento en esta modalidad que va en crecimiento. Y a propósito de eso yo voy a enlazar con la pregunta, Pedro, allá hay fútbol playa, cómo se maneja ese tema allá porque me acuerdo que muchos deportistas incluso de fútbol empiezan a estar jugando en la playa en Urabá. Hay que registrarlo de esa manera. La naturaleza fue digamos lo condescendiente con el municipio, en las playas que están un poco deterioradas, la misma naturaleza se encargó de recuperarla, el alcalde de turno hizo la inversión, pero no, todavía no tenemos fútbol playa. Hay esa intencionalidad, creo que el gerente del INDES de la actualidad está trabajando en eso. Esperamos que en este momento oportuno se dé porque la playa está en presa ya, solo falta que la dirigencia le apunte y que los jóvenes quieran. ¿Y en el fútbol Sala FIFA Copal? Sí, sí, buenos elementos, que hay unos grupos buenos, pero que aún no comienzan competencias como tal, pues, figurativas, como competencias de liga o interclus, pero sí, el deporte sí se practica y hay muy buenos jugadores de esa modalidad. ¿Tener jugadores en la intermunicipal de fútbol o en esa oportunidad no los tienes? No, en esa oportunidad no los tengo, tengo en el mundial de los pueblos, en el intermunicipal de fútbol. ¿En el de fútbol? ¿En el fútbol sí tenés, ¿cierto? ¿En la mayor? Sí, claro, siempre Ura, siempre aporta a las diferentes selecciones de nuestro municipio. ¿Cuántos? nosotros estaríamos aportando entre 5 o 6 jugadores en cada una de las selecciones y no hay más. ¿Has tenido la oportunidad de verlo allá en ese zona de Urabá que ya anda por 5 fechas o no has tenido la oportunidad? Uy, yo me vi, este último partido no lo vi, pero el antepasado, Turbo, que ganó 1-0, fue un partidazo pues sobre todo en el primer tiempo. Ya en el segundo tiempo fue diferente, pero tiene muy buenos elementos. Yo siempre he dicho que la mano del profesor Néstor Orlando Serna se siente mucho en ese tipo de proceso. Tiene muy buena selección, Turbo, gracias a Dios. ¿A quién le ganó 1-0? El partido que yo observo le ganó 1-0 a Carepa. A Carepa, sí. Y este fin de semana perdió 1-0 con Chigorodó. Perdió 1-0 con Chigorodó. Oiga, y así va la tabla porque está apretada ya. Va apartado líder con 10, ese es el grupo B, el grupo está segundo con 8, tercero está Chigorodó con 5 y cuarto, Carepa, con 4 puntos. Son los 4 municipios del E, este es el natural, uno de los maturos que hay en el intermunicipal, pero a los E se están jugando las demás zonales. Usted dice, ¿Quiere, Giovanni, me permite para compartir esta información? Claro que sí, adelante. Lo primero que tenemos que remarcar es que tendremos campeón en Occidente este fin de semana. Gran final Supertrán San Jerónimo pegó primero Supertrán 4-1. Veremos si San Jerónimo en casa puede remontar esta marcadora de su huepa. Qué bueno, por el intermunicipal, el Mundial de los Pueblos que se realiza en todo el departamento de Antioquia y que tendremos la gran final de fiesta en el municipio de Andes próximamente. Bueno, Pedro Pablo, yo le quería preguntar desde Turbo cuál es la sensación que tienen de la nueva administración de la Liga Antioqueña de Fútbol, sobre todo que los cogió con esta pandemia y que han intentado sacar esta Liga adelante. No, la verdad que el nuevo comité no solamente para Turbo y para Urabá sino para todo el departamento se ha notado la diferencia ya que nosotros arrancamos Liga en Urabá con el comité saliente y había muchas cosas que de pronto nosotros como dirigentes propietarios de los clubes sentíamos, veíamos alguna diferencia marcada con los clubes del área metropolitana pero esa distancia gracias a Dios ya se acortó con ese nuevo comité ya se acortó ya la liga se siente más ya hay una vinculación directa del comité con los clubes de la región ya es digamos como decía aparte o con mucho respeto de tú a tú hay un acercamiento más más continuo la verdad que sí sí ha habido una gran diferencia en este nuevo comité gracias a Dios nos han acogido nos han respetado nos han valorado ya no es lo mismo llegar a la liga y ver como esa diferencia marcada ya somos iguales los clubes de provincia con los del área metropolitana y eso es gracias a este nuevo comité y seguramente llegarán más descentralizaciones porque si tenemos proyectado arrancar el nordeste el norte ya empezaremos a meter esta información pero le cuento que en el chat empiezan a mandar saludos y a preguntar que de pronto si hay posibilidad de entrar al club cómo se hace a dónde se comunican a dónde se deben dirigir incluso el del Valle del Cauca están interesados en mandar jugadores aquí para Antioquia entonces primero nuestra información para que los interesados se puedan acercar al Nuevo Urabay bueno el club Nuevo Urabay siempre mantiene inscripciones permanentes abiertas nosotros entrenamos en la unidad deportiva por la página por el por el facebook del club nos pueden contactar y ahí le damos pues toda la información pertinente y bienvenido todos los que quieran engrosar esta fila agradecerles a quienes están interesados en hacer parte de nuestra institución es realmente darle los agradecimientos por el voto de confianza que nos brindan y ojalá se puedan concretar a partir de este espacio que usted nos brinda de darnos a conocer y poder engrosarnos a filas estamos hablando con Pedro Pablo Palacios alma inergio de Nuevo Urabay Junior en el municipio de Turbo aquí como no nos está viendo nadie ni nos está escuchando nadie Pedro Pablo cuéntenos cuáles son los clubes del área metropolitana del fútbol aficionado con más le pide jugadores a Nuevo Urabay Junior son siempre los más reconocidos los más reconocidos porque hay unos que son tan buenos pero como de pronto no tienen figuración pero aquí igual estamos aportando los jugadores a estudiantil ahora estamos con Atlético Urabayense que es nuestro club aliado que tiene primera C acá en la zona nuestro club aliado estamos aportando Atlético Urabayense en su momento lo hicimos con Envigado Fútbol Club son diferentes clubes del área metropolitana nosotros manejamos muy buenas relaciones con todos los clubes entre ellos Palma Azul pues que prácticamente los dolientes son de acá del municipio y así por el estilo son muchos clubes como te digo que en su momento nosotros le vamos aportando de a uno de a uno de a uno dos o tres jugadores cada vez que van requiriendo gracias a Dios tenemos de nuestra camada cómo llegar a suplir esas necesidades de los clubes del área es muy importante ese apoyo entre los clubes de Antioquia usted también ha mencionado que el índice de su municipio le ha ayudado y háblenos de sus patrocinadores para también darles espacio en este programa porque es muy importante es muy importante el apoyo de las empresas con el deporte Bueno quería para este programa anunciar tres importantes firmas que se iban a vincular con el proyecto pero por razones ajenas a nuestra voluntad no se pudo pero pronto las estaremos dando a conocer de hecho por ahora podemos mencionar la fundación Abuchar siempre nos ha apoyado está la empresa Arboletes que es una empresa que vende árboles ornamentales y todo eso también nos está apoyando pero queríamos anunciar para la mañana de hoy la vinculación de tres firmas importantes pero por algunas razones no se pudo pero pronto las estarán conociendo Gustavo Pero normalmente ¿qué firmas les han acompañado en los últimos tiempos? La firma que siempre ha estado constante en nuestro club ha sido la fundación Abuchar no había que mencionarla porque fue un alcalde de Turbo y eso pero si nos ha estado apoyando siempre nos ha estado apoyando de hecho en nuestro uniforme están los logos de la fundación Abuchar porque nos ha brindado como ese acompañamiento y ese apoyo Yo le entregaré la última noticia de Fútbol Sala para pasar con los mensajes que le están dejando a nuestro invitado el día de hoy Fútbol Sala también está jugando intermunicipal y también tendrá un grupo a la fase final departamental de Andes que usted mencionó se está jugando un zonal mini en Urabá con un doble enfrentamiento entre Carepa y Apartado y se acaba de vivir el zonal del nordeste en Macarena Medio por allá estuvo el coordinador Rubén Suárez como Manuel como José Luis un zonal donde estuvieron cinco selecciones se jugó en todo el fútbol festivo formando ese campeón en la selección de Caracolí será entonces el representante del nordeste y Magdalena Medio en el municipio de Andes a su vez está jugando del oriente y también va a iniciar este fin de semana el zonal de fútbol está en el área metropolitana que bueno hay que decirle nuevamente a los medios de comunicación Gustavo que mañana viernes a las nueve de la mañana estaremos en la Marte número uno con la selección antioquia juvenil es su último entrenamiento antes de viajar a la segunda fase del zonal el nacional de fútbol si correcto invitación a los medios su último entrenamiento y será la despedida de la selección que el día domingo ya estará instalado en la ciudad sede para este zonal en la Marte una invitación abierta para los medios interesados en despedir hasta su gusto bueno vamos a ubicar ya saludos que le hacen a Pedro Pablo Palacios y a toda la gente del club deportivo Urabá Junior del municipio de Turbo dice Luis Armando Londoño saludos para todos del club Londo Bello mire otro de los clubes en el área metropolitana Pedro Pablo que también hace las cosas bien con el profesor Armando Londoño si tuve la posibilidad de conocerlo en la asamblea reciente y un cordial saludo un cordial saludo a todos es importante que todos los clubes del departamento estemos unidos y estemos aportando y estemos trabajando en concordancia para que podamos proyectar más jugadores del departamento de Antioquia eso se va de primero municipal después regional y desde el orden departamental también nos orgullece que en cada una de las selecciones haya jugadores y en el extranjero que salgan de nuestro departamento claro Ronald Andrés León saludos desde Apartado del club talento de Urabá Fútbol Club mire nos están saludando de otro de los clubes excelente la hermandad siempre siempre ha estado la hermandad por acá estuvo Jackson ya también un excelente excelente proceso tiene el profesor Jackson le quito el sombrero es un club muy nuevo y tiene un excelente proceso vea Dani Rojas Hurtado saludos desde Barranquilla bendiciones usted está hablando de verifica que la idea era tener deportistas solamente de grabado de curvo pero si llegan de Barranquilla si llegan del Chocó a ustedes no les va a disgustar no y por claro es que el jugador bueno el jugador bueno gusta en cualquier parte venga donde venga saludos Dani bendiciones también a propósito de eso que usted está mencionando están saludando por acá desde Valle del Cabo le pongo el mensaje ahí está José William Cerna saludos que buen programa los escucho mucho he tratado de ubicar a mi hijo en la liga antioqueña de fútbol tiene 14 años es arquero infantil mide 1.82 y se encuentra en el Valle del Cauca vea es una única oportunidad para que lo lleve saludos saludos al área 1.82 con 14 años como le gustan a usted Pedro por acá la orden como le parece Pedro 14 años y 1.82 de esa altura sí por acá la orden Dani y bienvenido gracias por tenerlo en cuenta Tami y Abraham saludos desde Turbo desde el club PCC Fútbol Club es también el mejor es un PCC ¿cierto? sí, sí es de acá de Turbo un club hermano sí, claro que sí claro que sí mucho saludos Tami bendiciones Marielena Arroyave buenos días saludos desde Turbo vea otra persona desde Turbo Marielena Arroyave que bueno esa es la dama del deporte la dama del fútbol de Turbo la dama esa es la dama ya siempre ha estado allí impulsando su proyecto mucho éxito Marielena hay que invitar a Cruz y a 2000 también por acá Giovanni último saludo bueno Nicodín que siempre está en todos los espacios de nosotros nos dice buenos días para todos un hincha del Deportivo Independiente de Medellín que siempre ha disfrutado los jugadores de Turbo que han llegado al cuadro poderoso de la montaña ¿se nos queda alguna noticia Gustavo en el tintero? no Giovanni simplemente saludar a todos decirles que dentro de 8 días tendremos programa nuevamente y por acá los estaremos esperando y con toda la información de la liga de turquenia de fútbol ya pueden ver la programación de las 13 de Bajo Cauca o la valla de Metropolitana en nuestra página web www.lar.com ¿Cómo sigue el partido Pedro Pablo? Sigue el 3-0 el profesor ajustó fichas y bueno en segundo tiempo lo estamos sacando en cero adiós gracias está marcado el primer gol porque yo estaba esperando que marcaron un golpe para que Pedro lo cantara ahí en plena entrevista pero bueno algo más para decir Pedro claro algo más para decir aproveche el espacio de Zona Laf que le brinda para que usted le entregue unas palabras a la gente que quiera en todo el departamento en Colombia y en el mundo bueno más que todo dirigirme a la juventud de nuestro municipio que no desaproveche estos espacios y que lleguen que lleguen a montar su potencialidad y que nos saquen el mejor jugo a la institución y a los entrenadores que estamos disponibles para potencializarlo agradecerles al nuevo comité a la liga de fútbol mira que el fútbol nos une Giovanni sabes que contigo tenemos una experiencia muy bonita con un jugador que el jugador no sé si se acuerda pero sabes que te llamé y te lo entregué él no era jugador mío y que hoy día ha sido parte de Selecciones Colombia que jugó profesional y está jugando creo que en el Bucaramanga ahora a nuestro gran amigo que tuvimos acá Gustavo Vaquero que fue una ayuda importante en el departamento en la zona de Urabá cuando estuvo acá en la liga en la región de Urabá y agradecerles a todos los que tuvieron la posibilidad de vernos y recordarles que el club nuevo Urabá Junior está ubicado en el municipio de Turbo que tiene inscripciones permanentes que Dios nos ha bendecido con la posibilidad de sacar jugadores y tenemos esa posibilidad y queremos seguirla aprovechando con todo aquel que nos brinde su confianza ojalá el club deportivo formar también le mando un saludo todos los mensajes Pedro por la tarde los va a poder leer con paciencia cuando vea la repetición del programa a través del Facebook Live de la Liga Antioqueña de Fútbol Pedro un abrazo muchísimas gracias y éxitos bendiciones muchas gracias a ustedes por haberme tenido en cuenta Dios me lo bendiga fuerte abrazo y a todos ustedes los que nos observaron y nos escucharon a través del Facebook Live de la Liga Antioqueña de Fútbol Donald Laff volverá dentro de 8 días para tener otro invitado más del fútbol aficionado de Antioqueña Gustavo un abrazo un abrazo Giovanni un abrazo Pedro a toda la gente que recuerdo con mucho cariño y bueno nos escuchamos en un nuevo programa Donald Laff estará dentro de 8 días del fútbol aficionado hasta luego a todos